El último fin de semana largo de cara a la temporada de verano fue un éxito turístico. Una gran cantidad de gente ha visitado el Partido de la Costa, más de 125.000 personas estuvieron recorriendo todas las localidades. Vinimos a conocer por el feriado largo, disfrutando un ratito. Ya vinimos varias veces, así que, bueno, a disfrutar. Para mí es la mejor época del año, noviembre y diciembre. Uno de los atractivos del fin de semana largo fue la fiesta nacional de la Corvina Negra en San Clemente, con la actuación de la Sole incluida. Siempre es un placer porque es un público difícil para nosotros, porque no es el público que va a ver a la Sole directamente. O sea, viene a disfrutar de su fiesta y nosotros somos un condimento más. El Coro Juvenil del Bicentenario trabaja incansablemente antes de finalizar este 2013. Es una experiencia maravillosa porque trabajar con chicos, iniciarlos en esto tan bello que es el canto comunitario, que es el coro, es maravilloso. Hacemos vocalización, nos enseñan a leer pentagramas, cantamos. Aprendí un montón de cosas que no sabía y además me hicieron muchísimos amigos. El Circo Social del Sur confirmó nuevamente su presencia este verano en San Bernardo. Felices también de que Juan Pablo vuelva a confiar en nosotros y sobre todo a que vuelva a instalar el circo dentro de la agenda cultural de la sociedad del Partido de la Costa. El Ajite sigue siendo el programa municipal preferido por los jóvenes. Tenemos actividades como circo, trapecio en tela, teatro, expresión corporal, música. Ahora para cerrar el año estamos tratando de armar una variete, como presentación final del Ajite. La Peña de Boca de la Zona Sur organizó una clínica de fútbol con juveniles locales y con la presencia de glorias del club. Estoy feliz de recorrer el país, de ir a la Peña, de hacer clínica con el profe Daniel y con Omar Larroza. Hacer deporte hoy en día te quita de la calle, te hace estar dos o tres horas en una actividad y también le hablamos de la importancia del estudio. El centro de diagnóstico trabaja al 100% con todas sus prestaciones. Las ecografías se están haciendo a diarios, las mamografías con sus turnos y sus días correspondientes, al igual que las tomografías computadas. Y lo que es estudios contrastados y simples de radiología, se están haciendo habitualmente todos los días. Aparte de los aparatos nuevos, que no tienen nada que ver con los que usábamos antes, es una maravilla. La Escuela de Policía de la Costa inauguró su nueva aula de informática. Era una necesidad que ya el intendente se había comprometido oportunamente y hoy es una realidad de que ya los alumnos la puedan utilizar. Hoy la verdad que es un día muy importante, muy emotivo. Tenemos nuestra inauguración de nuestra sala informática, muy importante para el funcionamiento de cada policía dentro y fuera de esta escuela. Y de esta manera pasó una nueva semana por la pantalla de Canal 11 de la Costa.